¡Ya no vas a atormentarme más! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Guay! ¿Los adultos son tan raros? Sí, uno de ellos hace algo y todos le imitan. ¡Mirad quién me he encontrado, chicos! ¿Qué es Willyrex? No lo sé, estaba en la hierba, cerca del campo de béisbol. Es un JPG. Con el dibujo de un pájaro azul. ¡Oh! ¡Avisad a la prensa! No es un pájaro cualquiera, es la garza azul. ¿No querrás decir? En efecto, es... NFT. ¿Qué? NFT, Willy. Es un juego. Sí, pero espera. NFT. Es una clase de juego muy especial que se apodera de todo el patio, que va de... Criptomonedas. Creando una extraña categoría de chicos que no pueden comer, ni dormir, ni ni siquiera ir al lavabo sin pensar en el juego. ¡No! Y aquí tenemos una de sus piezas. ¿Alguien quiere tocarla? ¡Aléjala, aléjala de mí! Venga, solo es una pieza de un juego. Ibai Llanos. ¿Y si nos vemos atrapados en su influjo maligno? Ibai. Con todas las cosas divertidas que podemos hacer aquí, ¿quién iba a querer jugar a esto? ¿Eh? ¿Has visto? Es un... NFT. Las venden con... Criptomonedas. El criptomercado. Después iremos a comprar unas cuantas. Comprado. ¡Ja! ¡Te he ganado! ¡Oh, vaya! ¿Qué estáis haciendo? Blockchain. ¡Es fantástico! Comprado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Delante de vuestras narices! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? Unas... Youtubers. Se han empezado... Especular. Oye, se han unido mucho... Suscriptores. Voy a... El criptomercado. Ahora mismo, ¿quieres venir? Mmm, no, gracias. Como quieras. Les está sorbiendo el alma. ¿Sorberles el alma, chicos? Creo que exageré... Comprado. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo es posible? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo quieres que esté bien si acabo de perderlo todo? ¿No crees que te estás pasando? No puedes haberlo perdido todo. Sí, solo es un juego. ¿Solo un juego? ¿Vosotros no lo entendéis? He estado a punto de quedarme con todo. Tenía el búho plateado, la serpiente verde y el león negro, pero jugaba con cuidado pretendiendo tener solo cositas sin importancia como la paloma blanca. Solo me faltaba una vuelta para sacar el león negro y ganarles a todos cuando... ¿Cuando qué? Yarete ha sacado la garza azul. Ha acabado conmigo así de fácil. Conejo rosa, pollo amarillo y el mono gris. Es todo lo que me queda. Ven, pollito mío. Ese joven está muy trastornado. Esto es muy grave. Los excavadores no excavan. La columpiadora no se columpia. Y Dallas no discute con nadie. Alguien tiene que ponerle fin a esto. ¿Pero quién? ¿Quién? Escuchad, escuchad. El poderoso... Wismichu. Está a punto de hablar. Me han llegado rumores de un extraño juego que se ha extendido por todo el patio. Un juego llamado... NFT. Todos han dejado de... Hacer vídeos. Para jugar a ese juego. Incluso mis... Suscriptores. Me han... Abandonado. Por tanto, tengo que haceros una pregunta. ¿Puedo jugar? Qué tranquilo. Está todo demasiado tranquilo. J. Pelirrojo. Averigua qué sucede. ¡Bécil! Comprado. Jolín, vaya un juego para blandengues. Oh, he perdido mi jirafa, Shard 3. Pobre de mí. Ni siquiera tiene sentido. Algunas de sus reglas son incoherentes. Por lo menos nosotros no hemos caído en la trampa. Comprado. Willy Rex. Yo tengo el pollo amarillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Y la serpiente verde! Willy... ¿Qué estás haciendo? TNFT. Eso estoy haciendo. Es genial, TJ. Genial. De pronto estás en la cumbre. Tienes el león negro, el águila moteada, la pantera morada y ¡pum! Alguien saca la tortuga marrón y todo se ha acabado. Pero te das cuenta de que aquel insignificante mono gris que te habías guardado va de perlas. Todos creen que han acabado contigo. Los sacas y... Comprado. Vamos, chico, y pasa ya del mono. No, es el mono gris. He descubierto mi vocación. Comprar NFTs. Willy, puto, Willy, puto, Willy, puto. Tú mismo lo has visto. Te digo que ese juego hace cambiar a los chicos. Eh, no adivinaréis nunca lo que ha pasado. Ya lo sabemos. Willy se ha gastado todo el dinero en... Comprar NFTs. Si no tiene para el almuerzo. Peor. Carlo Padial. Está comprando NFTs. Tienes una broma, ¿no? No, TJ. Ya sé cómo funciona. Son simples matemáticas. ¿Ves? Yo he jugado a la paloma blanca y a ella no le queda más de... Comprado. Pero, no es posible. Yo tenía un sistema. ¡Yo tenía un sistema! Esto es muy grave, Vince. Muy grave. Willy Padial. Y luego, ¿quién? ¿Tú? ¿Yo? Ibai Llanos. Explícame eso de que... Especular. Es una influencia positiva. Paco Sanz. Tenemos que detener esta epidemia y tenemos que hacerlo ya. Escuchadme bien todos. Un juego se está apoderando de vuestras vidas. Todo el día estáis pendientes de unos... JPEG. Habéis olvidado por completo lo verdaderamente importante como... Hacer memes. Es el búho plateado. ¿Espinelli? Caramba, un triple polander. Es verdad, no lo había visto. Es incomprensible. Solo hay una explicación. ¿Cuál? Debe ser más divertido de lo que pensamos. Oh no, Vince, no me hagas esto. TJ, solo digo que deberíamos darle una oportunidad. Como tú bien has dicho, solo es un juego. Pero, Vince... Hasta luego. ¡Vince! ¡Vince! Y ahora el imparable jugador TJ de Dwyler. Ruja la afición. ¡Y allá va! ¡Meme! Amongas. Espera, ahora me acuerdo. Antes jugábamos con eso, ¿verdad? Videojuegos. Se llamaba... Videojuegos. Sí, nos tirábamos... Memes. Unos a otros. ¿No os acordáis cómo me gustaba? Intentábamos cogerla. No me he podido olvidarlo. Venga, chicos, vamos a jugar. ¡Vamos! TJ, gracias a ti todo ha vuelto a la normalidad. No, a mí no. Han sido los párvulos los que os han hecho caer en la cuenta de que existían otros... Memes. Me alegro de que hayamos tirado todas las... Criptomonedas. Con el incinerador. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero basta ya de tanto parloteo. ¿Quién hará el... Seedposting. Le echaremos a cara o cruz. Creí que me había librado de todas. No sé vosotros, pero yo no quiero volver a ver... NFTs. Criada, ni yo tampoco. ¡Estamos de acuerdo! Buen viaje. Vamos a jugar. Al es más. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eh, mira! Rubius. Parece una especie de pájaro. Creo que es una... NFT. Las venden con... Criptomonedas. Compraremos unas cuantas. Consume. 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 Consume.